Seguimos acá en el entretiempo y nos encontramos con quizás el gran ausente de esta fecha que parece que va a quedar un poquito atrás en la pelea por ser el goleador del equipo. Matías Campos, ¿qué te ha parecido este equipo de San Luis en este primer tiempo? No, me ha parecido súper bien. Tiene, bueno, los chicos están súper sorprendidos y... y nada, se ve que tiene alta velocidad y que tiene mucho más ritmo que el otro equipo. Oye, ¿cómo está esa competencia que se está dando internamente, querámoslo o no, con Chris Martínez? Chris, ahora te acaba de sacar un gol de ventaja y en una de esas saca otro más. No, si son cosas de fútbol, pues sí que hay muchos campeonatos por delante. Así que, nada, feliz por más que nada el equipo, así que tenemos que seguir ganando. Más que las cosas individuales, uno tiene que verlo por equipo. ¿Cómo está el ambiente dentro del equipo? Supongo que está bastante bien, hay confianza. Se vio un cambio después del partido con Calera, el hincha por lo menos notó eso. Sí, pues sí, bueno, estamos todos felices porque estamos agarrando ya ritmo y es lo que todos queremos que es ganar, así que felices ahora para que sacamos el triunfo y sigamos punteros. En la próxima semana ya estarías devuelto, ¿no? Dios quiera, sí. Ya, compadrito, un abrazo. Igual.